¡Sí! Y hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks Y ya tenemos aquí un nuevo dispositivo, esto es un Samsung Galaxy S20F En la cual está con una cuenta, como ustedes ya sabrán, una cuenta de Google La cual básicamente se han olvidado, entonces en este caso, como podrás ver, no nos deja omitir Y lo lógico es que te conectes a una red de Wi-Fi En la que si lo haces, pues más adelante te estarían pidiendo una cuenta que hayas sincronizado Entrevente de teléfono y ¿qué pasó ahí? Repito, muchos olvidan el correo o contraseña Pues entonces vamos a darle solución a esto rapidito Cracks, he visto los comentarios del video anterior en el que muchos dijeron Cracks, enséñanos a crear la cuenta y bla 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 de ese software Si no me estás entendiendo mucho, pues no te preocupes Ahora lo vamos a explicar nuevamente de cero ya, pero completo Y enseñándoles a crearse la cuenta, de dónde adquirirlo Es la verdad, muy muy sencillito todo esto Y repito, en este caso es para todos los Samsung Este ya cuenta con la última versión de parche de seguridad Y también cracks, decirles que, por ejemplo, ahí existe en el Galaxy A02, A02S Que no se puede colocar el asterisco numeral, cero asterisco numeral Básicamente no aparece el test mod Pero con este software lo vamos a poder hacer sin desarmarlo, sin nada de eso Porque incluso el A02S, o es el A02 normal, no me acuerdo Básicamente sus últimas versiones ya no se dejan ni hacer desde el modo bootrun Entonces crack, está un tantito ahí complicado Pero repito, con este software lo vamos a hacer Este software, la verdad, me encantó Pero hay dos cosas Uno que sí me gusta, el otro que no me gusta Y no me gusta, ¿por qué? Porque básicamente por el precio Entonces vamos a ir viéndolo Si te gusta, si te parece rentable Crack, lo puedes adquirir Repito, te voy a enseñar aquí todo completo Pero si notas que está como que un poquito caro Bueno, yo en lo personal digo Hay muchos dispositivos que nada más lo podemos hacer con chimera Ya que es como una suscripción anual A veces nos sale un tanto más rentable Pero en este caso se trata a través de créditos Entonces a veces podría ser un tanto económico Pero repito, ya depende de la gama Entonces no voy a decir más Vamos a comenzar, sale En este caso, ¿cómo vamos? ¿Qué software es, David? ¿Qué es ese software? ¿Me gusta? Eso no lo dije Me gusta porque es un tanto sencillito Con un solo clic ya quitas a cualquier dispositivo Repito, el A02 es en su última versión O como en este caso que tengo el S20 FE en su última versión también Entonces crack, está muy muy sencillito la verdad todo esto Entonces crack, vamos a verlo El software es este, la cual tengo aquí Se llama Shark Tool Recuerden descargarlo en su última versión Ahora mismo les explico cómo Pero vamos a verlo simplemente ¿Cómo es que funciona, David? Le vamos a dar doble clic ahí Vamos a abrirlo Ok, vamos a tener la carpetita un poquito por este lado Para que se pueda ver mejor Le damos doble clic Iniciamos ahí Le damos doble clic para iniciar Obviamente Ok, aquí le damos en más información Y ejecutar de todos modos Si es que nos aparece eso Nos va a preguntar que si sí o no Eso si no me equivoco No se ve en la grabación Pero si nos pregunta Le damos en que sí Muy bien Y este es el software Ahora, David, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente llevamos esto por este lado Para que se pueda ver mejor Muy bien Al momento de abrir Abre directamente tal y como lo podemos ver aquí Y entonces Ok, aquí ya me aparece mi cuenta Mi password y todo ello Porque ya me lo quedé anteriormente Entonces nada más le damos aquí en login Para que esto pueda iniciar sesión Me apareció en su momento como que En inglés Tu versión es antigua o algo así Entonces tuve que descargar la nueva Pero bueno, ya lo tenemos aquí En la versión anterior no aparece estos iconitos Que dice aquí de Google No aparece Ahora en esta nueva versión Si aparece Es nada más un detallito Por si acaso Pero bueno Una vez que te logues Aquí te salen tus créditos Por ejemplo, yo tengo 5 créditos Porque ya en el video anterior Gastamos 5 No sé si se acuerdan Aquellos que lo vieron Pero bueno Vamos a ver Cómo es que también se hace con esto Te estarás preguntando David Para este caso Crack Es necesario conectarse a una red de Wi-Fi Entonces te conectas A una red que tengas cerca Por ahí Repito Esto funciona a través de créditos Entonces Ok, ok A ver Un momento Un momento Ok, ok, ok Aquí me equivoqué Hay dos cosas en las que me equivoqué Sigo con 2022 En este caso Muy bien Ok Esperamos un momento A que esto se pueda conectar Y crack Muy bien Mire Vamos a ver aquí Entonces Es muy minimalista el software La verdad Y eso es lo que me gusta Pero repito En este caso Vamos a retroceder Lo vamos a dejar ahí No es necesario ingresar Al asterisco numeral Al asterisco numeral Nada de ello Simplemente Así como está Lo conectan en modo MTP Es por eso que digo Que funciona para muchos dispositivos Por no decir todos Si no me equivoco Es todos Porque funciona para aquellos Que no se puede Con el asterisco numeral Cero asterisco numeral Básicamente para todos ¿Sale? Vamos a conectarlo Entonces Una vez conectado Vamos a escanear el puerto Recuerden que está nada más conectado ahí Por MTP Lo escaneamos Y ya aparece directamente Si no me entiendes mucho Es simplemente conectarlo Pues si ya está Simplemente lo escaneamos el puerto Ya lo reconoció Y ahora simplemente le damos clic ahí en Google Crack Te voy diciendo el precio Para que más o menos Te vayas dando una idea Cada Básicamente cada crédito Yo tengo 5 puntos ahí Cada punto te cuesta más o menos Como 1.15 dólares Entonces Ok, ok Ok, al darle clic ahí en Ahí en NERA FRP En REMOVE FRP Perdón Carga todo esto Y nos dice Mira, te va a costar 5 créditos Entonces En mi caso le vamos a dar que yes ¿Sale? Que sí Ok, ok, perdón Vamos a hacerlo de nuevo Ok Me confundí ahí Muy bien un momento Vamos a darle que sí ¿Sale? Esperemos a que esto pueda cargar Y le damos en que sí Le di en no Y ya está Muy bien Bueno, le damos en sí Y recuerden que yo nada más Tengo 5 créditos Así que aquí me lo voy a gastar todo Y ya como podrán ver Al darle en sí Simplemente el teléfono pasa a reiniciarse Y ya está Una vez que se reinicie Pues ya lo pueden desconectar Incluso con esto Pueden hacer remotos Aquellos que son técnicos Y sepan un poquito más Del tema de hacer remotos Y todo ello Lo pueden hacer cracks Bueno, entonces Con eso ya como han visto Lo hemos desconectado Pues y así de simple Ya está Pero repito Ojo Cada crédito te vale como A 1.15 dólares Más o menos Entonces Acabo de quitar una cuenta Ya a este dispositivo Pero básicamente Me tomó como 5 punto Se podría decir A ver 5.65 dólares Más o menos Si no me equivoco Entonces crack Ya depende de ti Que tan rentable te sea ¿Sale? Entonces ya depende De cada país Muy bien Aquí vamos a probar David Ya lo quitó Vamos a probarlo ¿Sale? Vamos a acercar un poquito Más a la cámara aquí Y aquí crack Nos descontamos De la red de wifi Vamos a darle Y le damos en omitir Y ojo Ya aparece omitir Pues ya está Así de simple Como habrás visto Básicamente repito Aquí ya no es necesario Marcar el asterisco numeral Solo el asterisco numeral Nada Eso simplemente Lo conectamos Y le damos un scan port Y ahí en el software Que decía Remove FRP Y con eso Pues ya quedará Como habrán visto Así de simple Ahora Muchos me han dicho En los comentarios David ¿Cómo lo adquiero? ¿De dónde lo adquieres? Repito Eso es lo que no me gustaba A veces del precio Porque Ah, ojo también Para otros modelos Por ejemplo Para el A02S He visto en algunos comentarios Que dijeron Para ese modelo Vale dos créditos No estoy seguro Pero es muy probable Que para algunos dispositivos Que sean más de gama Te cueste un poco más de créditos Para algunos Que son un poco más bajos Pues te cueste menos Es lo normal Entonces crack Aquí ya está Así de simple Y entonces Ojo Ya finalizamos con esto Entonces Ahora sí les voy a enseñar David De dónde lo adquirimos Bueno Básicamente les voy a dar Algunos tips como yo lo hago Pues entonces es muy simple Bueno Entonces en este caso Ya podemos pasar a cerrar el software Yo ya lo voy a cerrar por aquí Bueno Como han visto Está muy muy sencillito La verdad Entonces crack Ahora David ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde lo adquiero? Simplemente se van hasta Google Chrome Que lo tenemos Ok ok Por aquí Muy bien En Google Chrome Esto les voy a dejar Con un poquito más agrandado Aquí el link Un poquito más Les voy a dejar por aquí En la edición del video Más o menos por ahícito Y entonces cracks Simplemente ingresan ahí Y aquí tenemos Ok vamos a traducirlo a español Bueno por lógica Aquí dice descargar Sale Y ojo Aquí cracks Aquí hay un detallito Desde la misma página No es como un log tool O chimera Que desde su propia página Te puedes crear tu cuenta Luego a través de otra página Puedes adquirirlo No En este caso En su página Lo busqué Y lo busqué Y no había forma De cómo crearse una cuenta Y dije ¿De dónde me creó mi cuenta? ¿De dónde me logueó? Sale Entonces Pues es muy sencillo Vamos a traducirlo esto rapidito Aquí dice Traducir al español Muy bien Ok vamos a cerrar esto Y aquí dice descargar Porque no van a encontrar Una opción que diga crear cuenta Entonces simplemente Lo descargan de aquí Les va a enviar a Mega Obviamente Entonces nada más Le dan a click derecho Y descargar Ok aquí esperamos Aquí unos segundos A que esto pueda cargar Y ya está Simplemente le damos ahí A click derecho Y descargar Zip Lo descargan como zip Sale Lo descargan como zip Entonces ya yo lo voy a cerrar esto Porque ya obviamente Lo tengo descargado Eso que han visto Hace unos segundos Es un archivito Muy simple la verdad Y entonces aquí tenemos Es muy muy simple Ya está Ahora sí Una vez que te hayas descargado Porque una vez que descargues Te va a salir como más o menos Una carpetita como esa Y ahí yo ya lo tengo iniciado Sale Entonces perdón Yo ya lo tengo ahí abierto La carpeta y bla bla Ahora David ¿Dónde me creó mi cuenta Para poder loguearme? Ya tengo el software Y no sé cómo loguearme Pues bueno Es muy sencillo también Simplemente te vas Escribes aquí Y bueno Yo en lo personal Hay muchos revendedores La verdad Porque aquí te indica Quieres que te mandemos Quieres comprarlo Y te dan aquí una opción Que dice buscar revendedor Porque al parecer Ellos mismos no lo venden Entonces En un revendedor Uno de ellos que es Bueno básicamente Yo siempre compro de ahí No es que lo esté recomendando Bueno básicamente En parte lo recomiendo Pero ya depende de cada uno Ya que son muchísimos Tú al ingresar aquí Básicamente buscar revendedor Vas a encontrar Muchas otras opciones Pero crack Yo en lo personal Escribo así GSM server Ya que siempre lo adquirió De ahí muchos productos Entonces Aquí ingresas aquí Al siguiente link Que también te voy a dejar Por aquí en la edición del video Un poquito más grande Ok Entonces Al ingresar ahí Te vas a dar cuenta Que hay muchas opciones Ok ok No aparece por aquí Vamos a escribir entonces Aquí nada más en el buscador Shark tool Ok Tal y como está ahí Shark tool Así separado Tal y como está ahí Muy bien Y entonces Vas a tener Ok tal y tal y como dice aquí Muy bien Así lo escribes ahí En el buscador Y simplemente aquí vas a tener Varias opciones Crack Ahora Aquí crack te explico Ok aquí hay uno Para que es para Por si eres un mayorista Básicamente tú también Para que revendas Este es otro precio Te cuesta un poquito menos Pero ok No nos vamos a centrar en eso Nos vamos a centrar aquí En estas dos opciones Aquí hay dos opciones Que está la verdad Muy sencillito De entenderlo Entonces crack Aquí hay una opción Que dice crear una cuenta Básicamente Es crearse una cuenta nueva Entonces aquí Es ya cuando ya te quedaste Tu cuenta Por básicamente En un ejemplo Yo ahora la siguiente Adquiriría ya lo que es Esto de aquí Porque ya tengo Una cuenta existente Pero ahora En caso de ustedes Si no tienen ninguna cuenta Todavía Eso es lo lógico Por eso les estoy enseñando A crear Nada más le damos clic ahí Donde dice crearse una cuenta Básicamente Es un software Que se deja crear la cuenta Pero a través ya De un revendedor Eso me parece un poquito raro Pero es lo lógico Ya que en la página No lo encontramos ¿Sale? Entonces le damos clic ahí Muy bien Aquí lo tenemos Ok Vamos a hacer un pequeño detalle A ver, a ver Aquí si le damos en agregar Al parecer me va a pedir mi cuenta Ok Nada más se loggean Aquellos que no tengan Un login aquí Simplemente le dan en registrar Sí, bla, bla Ahora David ¿Qué sigue? Pues es muy sencillo Simplemente se van ahí al carrito Y a la hora de adquirirlo Cracks Ojo Aquí va otra cosa Yo siempre lo adquiero A través de un código zip ¿Sale? Nada más se pueden generar Un código zip Porque a veces Puedes poner la tarjeta O algo Recuerden que Como es mi laptop En especial De hacer básicamente FRP y todo ello Ahí tengo uno que otro software Bueno, siempre Si son técnicos en especial Pues básicamente tienen Uno que otro software Que está ahí Con unas cosas maliciosas ¿No? Entonces crack Se recomienda Colocar a través de un código zip Así no pones Nada de tus datos aquí Simplemente puedes ir A un agente Algo Le dictas tu código zip Si está Con eso lo puedes pagar Y así de simple Como habrán visto aquí Sale mínimo De 10 créditos En adelante No sale menos Yo le voy a dar aquí menos No funciona Sale de 10 en 10 Si no me equivoco Ay, ok, mira Esto no lo había visto Crack, ok Miren, por ejemplo aquí Si van ya directamente A 20 Ya hay un descuento Como habrán visto Porque si nada más Ponemos 10 Ok, ok Es como que miren 11.50 Pero si ponemos 20 Ya como que va bajando A ver, vamos a probar Un poquito más, sale Vamos a probar A ver a 30 Ah, ok No existe 30 Se salta al 100 Y ya está Sale muy bien Así que si quieres 30 Pues bueno Vas a tener que comprar 20 10, bueno Lo que sea Pero si quieres comprar Este Creo que crack Yo te recomiendo Que te compres 20 Ya que si lo compras Por separado Pues sale un poquito más Como lo has visto Entonces crack Aquí nada más Le damos en finalizar pedido Pero ojo Nos va a pedir una cuenta Que ya tengan ustedes registrados Si no tienen Si no tienen Pues básicamente Recuerden que se pueden registrar Es como registrarse en Facebook O algo así Es de lo más sencillo Ahora Una vez que se hayan logueado Aquí Que se hayan registrado Que coloquen básicamente Todos los datos En la siguiente página Después de esto Ok, ok, perdón Esto lo vamos a minimizar En la siguiente página Después de esto Les va a aparecer Como que hay Tres casillas para rellenar Ahí les va a decir Pon tu ID En el siguiente Tu contraseña Y pues básicamente Confirma tu contraseña Y ya está Una vez que llenen eso Le dan click Ahí va a aparecer Otro botón Que dice continuar O finalizar compra Pues ya estará Recuerden que desde aquí Es donde dice Como habrán visto Aquí dice muy claro Que dice crear tu nueva cuenta Es para aquellos que no tiene Pero si adquieres el otro Que dice cuenta existente Ojo Ahí si te va a pedir ya tu ID Y lo va a cargar a tu ID Básicamente El ID David ¿De qué estás hablando? No te entiendo nada ¿Qué es el ID? Básicamente el ID Es como tu nombre de usuario ¿Sale? Entonces Al momento de iniciar Por ejemplo Aquí les voy a dar un ejemplo Este Vamos a ejecutar el software Nuevamente Una vez que inician ustedes El software Va a iniciar Obviamente Va a iniciar tal y como lo ven aquí Solamente que con estos dos cuadritos Que ven aquí Vacío ¿Sale? Con estos dos cuadritos Del ID Y del password Van a estar vacíos Por ejemplo En mi caso Este es mi ID ¿Sale? Este es mi ID Y aquí está mi password Ojo no se puede ver esto Porque está bueno Ya está tapadito Y entonces Ustedes lo rellenan ahí Le dan aquí en En recordar Le marcan este check Y le dan en login Así para que lo recuerde siempre El software Y pues ya está Aquí como han visto Ya ahora me sale Cero créditos Porque lo acabamos de gastar Aquí en el video Pero bueno Todo es para que ustedes Lo puedan ver Y entonces Crack Es así de simple Recuerden que a la hora de hacer De finalizar la compra Les va a pedir O colocar tarjeta O código zip Crack Yo en lo personal Sinceramente Les recomiendo Un código zip Porque bueno Al menos yo Porque yo repito Que tengo Uno que otro software Ahí con algunas malicias Pero bueno En fin Les recomiendo Que lo hagan Sí o sí A través de zip O bueno Ya depende de ustedes Pero en lo personal Sí les recomiendo Sí Y entonces Crack Eso fue todo Por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y recuerda Que si tienes alguna Otra duda Puedes dejarlo aquí Abajito en los comentarios Como han visto Crearse su cuenta Adquirirlo Está de muy Muy sencillito La verdad O si quieren Un paso un poquito Más allá Yo creo que con eso Ya está suficiente Porque les mostré La página oficial Y la página De donde adquirirlo Incluso ahí hay Un botoncito Que dice Buscar revendedores Pero repito GSM Server Es lo que normalmente Yo suelo utilizar Incluso lo utilicé Para adquirirlo Chimera Y todo ello Entonces Crack Eso fue todo Por este video Y ya está Como lo han visto Está de muy sencillito Entonces Crack Yo como siempre Paso a despedirme En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Este video Pero recuerden Que vamos a traer videos Para otros dispositivos También recuerden Que Chimera También puede Otros teléfonos Entonces Ya ahí depende De cada uno Entonces Crack Yo me despido Esto es KSM Prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos En el próximo video Bye